por qué tan vaquito ahora sí bien ok gente y tú bienvenidos que estamos aquí con aspal 5 negro austria pero solamente bueno no es nada malo ni si sea así que estamos aquí con aspal 5 negro austria que hemos bloqueado recién al borghini murciélago negro austria o lp660-4sb así que voy con un borghini murciélago negro austria que solamente la bonina con la heronis es exactamente buscando el boy en el directo más directo más sea el directo más y todo por pasta hacemos directo más ya al todo por pasta pero justamente bueno así que más directo más sea al contra el log de parís negro austria con el amor guini murciélago o bueno que lo encuentren con todo eso en mi vida se con la heronis es exactamente así que vamos con el amor guini murciélago tosórtido en el con el amor guini murciélago tosórtido así como directo más en el contra del log de parís asustamente precisamente bueno en el contra del log de parís justamente bueno un directo más ya con el amor guini murciélago vamos a ver que lo encuentren así que vamos a gente unaticaple y al ver... pero lo encuentran en el norte madrid de cunha de cunha de cunha ¡Gracias! ¡Gracias! Un precisely Por fin llegamos al nivel 31 Warustria. Para conseguir de voy en Sylvétesis Bueno gente. Así que tenemos que conseguir. El ducati ¿No? Así que de vuelto se encuentra que lo vemos A otro nuevo evento. A ver qué otro evento era el otro evento era todo por pasta que es esto un derrape de pizza y después dos eventos más buena gente así que haces por todo y mente así que bueno eso por todo y la mente si hay tenemos que llegar al nivel 38 donde está el tucati negro austria para llegar de goya al nivel 38 para conseguir de hoy el tucati 1198 así que no puedo que lo que pasamos el ducati 198 en 1198 negro austria el ducati s la moto s roja la que tenemos que conseguir hoy para llegar de hoy al nivel 38 así que de hoy con este labugini murciélago no hay que lo encuentren para mañana de hoy vamos a un videito sobre el derrape después dos eventos más que es bloquear así que de hoy tenemos que es bloquear todos los tenemos que es bloquear todos los eventos y por fin desbloqueamos a toda la chica que es esto policía jennifer después lee después de de güey jennifer es policía la que me está arrestando me la chica la que está arrestando me así que eso fue todo y jennifer nos van a arrestar jennifer nos va a arrestar porque soy un maldita sea me van a ir a la comisaría de policía y me lleva a la cárcel no creo gustaría la que jennifer últimamente sea ya que es policía ya que me van a arrestarme no creo gustaría bueno tenemos en el siguiente vídeo haremos mañana de hoy un videito para que lo encuentren para conseguir hoy el nivel 38